sí 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 qué tal mi gente ya estamos de vuelta estamos de vuelta de vuelta ya esperando que se conecten no Estamos acá activos esperando de que podamos hacer una mejor transmisión, ya tuve que trasladar a otra área pero esperamos que si funcione, bienvenidos a todos, a nuestra hermana Adri que ha estado muy activa, que ha estado compartiendo mucho nuestra información, nuestros, no solo el nuestro sino que el de muchos ministerios urbanos, así que en este momento acabamos de terminar con Mr. Sincero de República Dominicana y vamos a seguir con nuestros hermanos de Colombia, allá con nuestros hermanos del ministerio Adoración, así que son nuestros hermanos invitados, este festival urbano católico recuerden que tiene la modalidad de que puedan ser, van a ser dos ministerios urbanos y uno de alabanza, adoración y animación o avivamiento como ustedes. Sí, 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 sí. Hola, hola mis hermanos, bendiciones. ¿Cómo va todo? Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Hola, hola mis hermanos, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver. Por ahí me veo, no me veo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, porque no me aparece por aquí todavía live. Bueno, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Amén, amén, ¿cómo están ustedes? Vamos a parar la música. ¿Qué tal mis hermanos? Cuéntenos, ¿cómo les ha ido en este día? ¿Qué tal? Excelente, gracias a Dios. Tú me escuchas bien. Vamos a ver si la gente nos puede informar cómo se está escuchando. Porque oigo, casi no los escucho, hermanos. ¿Y ahora no escuchas? Ahora sí, te escucho, perfecto. Ah, ok. Bueno, tenemos un saludo. Ahora vamos pasando. Bueno, y lo comparten, lo comparten, no hay problema. Ok. Bueno, entonces para empezar, cuéntenos cómo se llaman, de dónde son, quiénes son, quiénes son los que conforman el ministerio, bueno, ministerio de adoración. Bueno, como todos dijiste, somos el ministerio de adoración de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Son esposos, Kevin y Grayson. Bueno, conformamos el ministerio hace, como esposos, porque veníamos trabajando en ministerios más grandes. De hecho, todavía pertenecemos a un ministerio grande que se llama Romanos 8.14, pero ahora estamos en este proyecto como esposos, que es el ministerio adoración, para la gloria de Dios. Amén. Y cómo es que surgen ustedes como ministerio, ya dices que trabajaban con otros ministerios más grandes, y cómo es de que surge la idea de empezar a trabajar con ministerio como esposos, que es una gran bendición, que es una dicha, y cómo ha sido la experiencia, qué los ha llevado a armar este ministerio. Bueno, en realidad hemos venido trabajando, como decía Grayson, con ministerios hace varios años, de, bueno, grupos numerosos, ¿no? Ocho o diez personas. Y, bueno, debido a este confinamiento que se ha presentado con la pandemia del COVID, tocó suspender el trabajo del ministerio de Romanos 8.14, por medida ya gubernamental. Y, bueno, decíamos, hay que servir, hay que seguir haciendo algo, hay que seguir trabajando en la obra de Dios. Nosotros lo pusimos en oración y, bueno, él nos fue guiando poco a poco y tomamos la idea de iniciar nosotros dos un ministerio paralelo. Igual, como decía Grayson, seguimos haciendo parte del ministerio de Romanos 8.14, pero estamos haciendo un trabajo paralelo acá como esposos ya con un poco más de tiempo, con un poco más de espacio. Tú sabes que los grupos numerosos a veces se complican por cuestiones de horario, de trabajar con toda la gente. Entonces, pues, acá seguimos nosotros trabajando como esposos en este nuevo ministerio que creamos, que es el ministerio Adoración. Amén, que bendición. Y, pues, ahí ya la gente está mandándoles saludos. Igual, los invitamos a que los sigan en su Instagram, a que se unan a la página, no solo a de Fe para la Calle, sino que también a las páginas o al Facebook, incluso, ¿en qué redes sociales los podemos encontrar, hermanos? Bueno, en Instagram estamos como Min.Adoración y en Facebook aparecemos como Min.Adoración. Perfecto. Bueno. Estamos abriendo nuestro canal de YouTube, eso será una gran sorpresa, pero algo más adelante. Qué bien, felicidades. Bueno, tenemos entonces como casi que la primicia también acá para conocerlos y que la gente los conozca, ¿no? Tenía aquí un par de preguntas nada más. Cuando, bueno, ya nos decían, ¿no? En el momento que sintieron este llamado, este servicio matrimonial a través de la música, fue por el confinamiento, por todo esto del COVID. ¿Cómo ustedes han vivido o cómo han tratado de mantenerse con esta pandemia, no? Porque sabemos de que la pandemia ha afectado a todos los países y que, pues, la respuesta ha sido de algunos negativa, de algunos positiva, pero cuéntenos ustedes cómo han ido viviendo esta experiencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues, el Ministerio como tal lo conformamos por la pandemia, sí. Pero ya nosotros veníamos sirviendo en las Eucaristías, nosotros como pareja. Porque, como te digo, veníamos en ministerios grandes, a veces es complicado de transportarnos todos, o de que cuando había solemnidades, Eucaristías especiales, sí. Bueno, todas son especiales. Pero decidimos ya formarlo por, ya, por la cuestión de la pandemia. Ahora, ¿cómo estamos viviendo la pandemia? Encerraditos en casa, ya tenemos, ¿qué? Como tres meses. Tres meses en confinamiento. Los contagios no paran. Estamos cumpliendo todas las normas, pues, en nuestro caso estamos, tenemos dos niños, Gabriel de seis años, igual Diego de cuatro añitos. Y por eso hemos estado bastante, pues, encerraditos para no haber ningún tipo de enfermedades, de contagios, nada de eso. El único que sale es mi esposo porque le toca ir a trabajar, pero igual estamos cumpliendo todas las normas y todos los protocolos de seguridad. Bueno, bueno, entonces, no sé cómo están. Ya están listos para entrar a la alabanza, a ver qué nos quieren presentar, qué tienen organizado por allí, para con todos nuestros hermanos que están ya en sintonía. Ok, bueno, queremos iniciar, pues, llamando al Espíritu Santo de Dios, que vamos a iniciar. Sí, queremos pedir en esta hora que venga el Espíritu Santo a nosotros, que fluya con su poder, que su presencia se sienta en este lugar y en esta transmisión. Que venga guiarnos, que venga a ser nuestra luz, nuestra guía en este momento, porque más que un concierto, esto es un servicio. Y, pues, la idea es que esto nos lleve a un encuentro un poco más cercano con Dios. Esta canción se llama Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, 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 Buenas alabanza de gozo, espero que se lo disfruten y si tienen alguien por ahí al lado, mejor. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no es con espadas ni con ejército, es con su santo espíritu. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer una dinámica, cuando ya viva, no es con espadas, hacemos así, no es con espadas ni con ejército, es con su santo espíritu, dejamos caer en el espíritu santo, amén, vamos a hacerlo. No es con espadas ni con ejército, es con su santo espíritu. Otra vez, no es con espadas ni con ejército, es con su santo espíritu. Iglesia. Y la iglesia se moverá, 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 con su santo espíritu. No hay Dios, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, con su santo espíritu. Bueno, ahora es mi casita, si vienes aquí en el lado, vamos a buscarlo. Se lo vamos a poner ahí al ladito, y vamos a hacer esta dinámica. Buscadlo, buscadlo. Buscadlo, buscadlo. Buscadlo, buscadlo. Mis manos están llenas de su envisión, mis manos están llenas de su envisión. Y a la mano que toque bendito sea, y a la mano que toque bendito sea, y a la mano que mellizque 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 bendito sea, y a la mano Están llenos de su bendición Y el hermano que abrace bendito sea Y el hermano que abrace bendito sea Mis brazos están llenos de su bendición Mis pies, mis pies están llenos de su bendición Mis pies están llenos de su bendición Y el hermano que quise bendito sea Y el hermano que quise bendito sea Mis pies están llenos de su bendición Mi cuerpo, mi cuerpo está lleno De su bendición, mi cuerpo está lleno de su bendición El hermano que danse bendito sea, el hermano que danse bendito sea Mi cuerpo está lleno de su bendición Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey Con un río de oliva que salta en la riva que llevo dentro, confirma, confirma en este momento Con un río de oliva que salta en la riva que llevo dentro, confirma, confirma en este momento Es que yo soy mi suderramamiento Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que le disque a la mujer samaritana Dame del agua que le disque a la mujer samaritana Con un río de oliva que salta en la riva que llevo dentro, confirma, confirma en este momento Es que yo soy mi suderramamiento Eso, como es agua viva que salta para adentro, que llevo dentro así es, bendiciones mi hermano, es un hermoso hermoso gusto tenerlos con nosotros en este festival en el cual pues se ha dado gracias al ánimo a las energías de todos ya que pues no ha salido solo porque nosotros quisimos y ya sino que ha sido una bendición el poder estar el poder compartir con ustedes el poder conocerlos también ya que a través del medio de de Instagram o las redes sociales nos ha ayudado a acercarnos mucho más con todas las personas que tal vez no conocíamos entonces por ejemplo yo no conocía al Ministerio de Adoración hasta que estuvimos trabajando con FEPA en la calle y pues también ustedes se acercaron a nosotros y nos han estado apoyando y desde ya muchas gracias bueno gracias a ustedes por por la invitación por tenernos en cuenta la verdad y le damos las gracias también a todos nuestros amigos que están conectados a nuestra familia que nos apoya bastante gracias a ellos también podemos hacer este trabajo del Ministerio de Música porque ustedes saben que con hijos ya no es lo mismo pero gracias a mi papá a mi mamá a mis suegros que siempre nos están ayudando ahí con los niños y pues para tener nuestro espacio también acá en el Ministerio de Música Amén me decían que ya estaban trabajando en alguna producción algo así cuéntenos que que viene que está en sus planes es sorpresa no es sorpresa bueno la idea que fuera una sorpresa pero ya diciéndolo ahora no es sí efectivamente estamos trabajando en en nuestra primera producción tenemos seis canciones pronto en dos meses algo así estaremos lanzando nuestro primer sencillo y bueno esperemos que que Dios permita que sea del agrado de todos y que sirva para acercar muchas más personas a Dios ok y no sé quisiera conocer un poquito más de ustedes cuál ha sido su mayor satisfacción estando en el ministerio ya sea mini adoración o también en el ministerio donde ustedes ya servían anteriormente cuál ha sido esa experiencia que los ha llenado que los ha llevado a decir bueno hay que seguir evangelizando a través de la música o poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás sí bueno mira la satisfacción más grande en mi caso personal que he podido tener es el poder servir junto a mi esposa a Dios y compartir la misma fe y compartir la misma doctrina católica y habernos conocido en la iglesia justamente en el servicio a Dios y bueno ha sido un camino muy bonito a veces difícil porque no podemos negar que a veces es difícil pero ha sido satisfactorio el crecimiento espiritual que hemos tenido juntos y de hecho el ministerio grande que tenemos también casi todos somos familia sino que obvio vivimos apartados el uno del otro está mi hermano están los padrinos de mis hijos y está un amigo de nosotros Dani que se acaba de conectar entonces ahí está Dani dice la pareja más católica la pareja más universal sí sí entonces ha sido muy satisfactorio este crecimiento espiritual juntos yo creo que es algo bonito porque tal vez no todas las parejas del mundo tienen esta oportunidad de tener el mismo servicio la misma vocación el mismo llamado hacia el camino de Dios y bueno es bonito habernos conocido ser músicos poder hacer este trabajo juntos poder crecer espiritualmente como pareja y ayudarnos a crecer como personas mucho eso es en mi caso personal eso lo habíamos hablado pues anteriormente que era lo que como pareja es lo que más satisfacción nos había dado estar en el ministerio de música y pues todo lo que él nos dijo estar como esposos estar con nuestros hijos porque ellos también cuando estamos ensayando cuando estamos haciendo videos ellos también se involucran de hecho cuando vamos a hacer un video que lo vamos a subir a la red le decimos bueno se quedan quietecitos en el cuarto no pueden hacer voy a porque después dejen el video y ellos quietecitos no nos van a decir un video en otro sí estamos haciendo videos así que quietecitos ahí y ya ellos se quedan ahí calmaditos ya saben ya saben ellos ya saben oramos juntos en las noches de hecho nuestro hijo mayor que es el que tiene pues más conciencia ya tiene seis añitos él nos dice y no vamos a orar si ya es tardecito y ve que no vamos a orar y dice mami la oración o si nos hemos acostado en el momento y estamos muy cansados porque a veces nos pasa que tenemos días agotadores y nos acostamos y él dice mami no nos podemos dormir sin orar ellos también claro los niños van aprendiendo van aprendiendo el ejemplo de los padres y de todas las personas que los rodean por eso es muy importante llevar nuestros ejercicios espirituales trabajar con la familia y todo esto ya hay por ahí decían saludos del club de fans dice ya hasta club de fans tienen ya cuéntenme qué es lo que ha sido un poquito más difícil como pareja dar el servicio yo sé que como amigos a veces es fácil el servicio pero como pareja también es un reto y desde ya sabemos que es una vocación una vocación al servicio y también estar consagrados uno al otro pero también esa consagración conlleva estar consagrado a la comunidad en la cual estás sirviendo entonces pero nos dejamos de ser humanos entonces para la gente que nos está viendo y para que también su testimonio de ese ejemplo de que sí se puede de que podemos hacer las cosas en unión y no como perros y gatos como dicen por ahí entonces bueno cuál ha sido su experiencia por lo general no tenemos ningún inconveniente siempre nos llevamos muy bien bueno a veces tenemos ideas él tiene una idea yo tengo otra de pronto al momento de unirlas me dicen no pero eso está bien así no pero eso tampoco pero de igual manera tratamos de que todo sea en la paz de Dios en hacer porque sabemos que todo es para Dios y para Dios lo mejor entonces tratamos de siempre llevar como que un buen ánimo nada de discusiones y pues eso nos ayuda más a acercarnos como pareja también porque ahora nos hemos huido más porque estamos como pareja con los niños y además estamos como ministerio creciendo creciendo espiritualmente también porque de verdad que que nunca debemos dejar de crecer espiritualmente a veces esas cosas se nos olvidan que dicen si nos vamos con otro bloque de música de alabanza y luego ya un bloque final para 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 después venir con la despedida y alguna otra pregunta también ya para finalizar más o menos unos 10 minutos no sé qué tienen preparado por ahí les parece un poquito de adoración para el Señor esperamos que le guste me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor quiero huerte hasta el extremo sin reservas tarde por entero como los que se han enamorado te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura te amo Señor ya no quedan ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor en esta noche en esta noche queremos pedir que te quedes con nosotros que hagas parte de todas las cosas que hagamos en cada decisión que tomemos en cada pensamiento que tengamos que nos llenes de tu amor que nos llenes de tu paz que nos llenes siempre de ti que el fuego del Espíritu Santo cancine todo aquello que no sea tuyo en nosotros que nos ayudes a ser mejores seres humanos ser mejores personas que nos ayudes a tener esa valentía de dar testimonio de 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 que seas tú siempre nuestro primer pensamiento en cada mañana y nuestro último pensamiento en cada noche sabemos que a veces vivimos muchas situaciones difíciles pero tú siempre estás ahí con nosotros nunca nos has dejado solos tú siempre nos tomas de la mano y a veces hasta cuando creemos que no estás porque no vemos tus huellas en nuestro lado lo llevas entre tus brazos danos Señor esa esa confianza de saber que tú siempre estás ahí que tú siempre nos vas a ayudar y que por más difícil que sea la batalla tú nunca nos vas a entender Señor el Señor es mi luz de mi salvación a nada yo temer amparo ese Señor a quien debo entregar mi corazón confianza y mi armadura cargaré si en contra me se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré y mi armadura cargaré si contra mi se levanta la guerra yo venceré y yo venceré el Señor es mi luz y mi salvación a nada yo temer amparo de mi vida es el Señor a quien debo a quien debo entregar mi corazón confianza confianza yo tendré y mi armadura cargaré cargaré si contra mi se levanta la guerra yo venceré yo venceré bueno y no nos queremos despedir si antes colocar todo en manos de mamita María y darle las gracias por su sí por su humildad porque por ella llevó la salvación siempre debemos colocar todo en manos de mamita María también porque ella es nuestra madre por excelencia por ella vino en sí queremos regalar nuestra hermosa alabanza que también sé que muchos de ustedes la conocen espero y la canten con nosotros desde sus canas junto a ti María con mi yo quiero estar tómame tus brazos guíame en mi caminar quiero que me toques que me salves hazme transparente lléname de paz madre 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 ¡Madre! 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 no solo a Regina, también para el ministerio de ustedes, así que las bendiciones llegan y se hacen notar, no es el hecho de decirlo, sino que también las bendiciones llegan y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces, muchas gracias a la gente que ha estado ahí poniendo mucho amor, muchos corazoncitos ahí y que también eso muestra que hay bastante gente activa, ¿no? Bienvenida la gente de México, hay gente de Brasil también conectada, de Puerto Rico, gente de Guatemala, gente de República Dominicana, gente de Colombia, así que, pues, bienvenido gente de Perú, están conectándose también, bienvenidos a todos. Nuestros hermanos de Ministerio de Oración de Colombia son los que están haciendo su interpretación y casi por finalizar. Bueno, después de ello, seguimos con otro live con nuestros hermanos Guerreros de Cristo, que son de México y que también van a estar activos en la siguiente hora, ¿no? Saludos también a Conéctate. No sé si quieren mandar algunos saludos a ustedes también de parte de ustedes, a la gente que está ahí apoyándolos bastante, así breve, y también contarnos ya como pregunta final, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Fue para la calle? ¿El proyecto? ¿Qué invitación le harían a la gente? ¿Qué ventaja le dejarían a la gente también de acercarse a Dios, no? Bueno, primero que todo les queremos dar gracias por la invitación, no nos vamos a cansar de darle las gracias, porque a pesar de que su fuerte es la música urbana, católica, pues no den a un lado acá, de parte de la alabanza y la oración. Gracias por invitarnos, por darnos este espacio, y que sigan adelante. Es un proyecto muy bonito, muy bonito, la verdad. Yo tampoco conocía muchos artistas, muchos artistas católicos urbanos, y gracias a ustedes también los estoy conociendo. Ya tuve la oportunidad de conocer a Mr. Sincero, a los muchachos de México, y le doy gracias a Dios por eso, porque ahí vamos creando nuevos vínculos, nuevas amistades. Gracias a ti, Steven, gracias a Lourdes, que también ha estado ahí presente y apoyándonos en todo. Bueno, queremos saludar a Yair, que es mi cuñado, hermano acá de mi esposo, a Maida, a mi mamá, a mi papá, a Mr. Sincero, que también está aquí conectadito, a Conéctate, también allá de Guatemala, también nos hicieron una invitación por ahí, estamos pendientes, a Jonathan, a Dani, Bueno, no sé si se me escapa el muro, por favor, no sé si se me escapa el muro, a toda la familia por unirse, una invitación. Nosotros, como familia, estamos llevando a cabo el rezo de la Coronilla de Divina Misericordia, por nuestro Instagram y nuestro Facebook, a la vez lo hacemos a las 3 de la tarde, hora Colombia. Bien, los queremos invitar, por ahora los estamos haciendo todos los días, vamos a colocarle un horario, no sabemos si de pronto 3 días a la semana o si lo vamos a seguir haciendo todos los días. Entonces, esperen noticias de eso y esperamos que nos puedan acompañar y que nos sigan en Instagram como arroba min.adoración y en Facebook como min.adoración. Por ahí vamos a abrir el canal de YouTube, vamos a anotar las versiones caseras que tenemos de las alabanzas y luego ya vendría pues la promoción, entonces también esperamos y por ahí nos den el bubancito y el apoyo. Claro, excelente. Vamos a estar esperando las producciones igual, vamos a estar publicándolas ahí en nuestro history para que la gente conozca también de ello, ¿no? Y gracias por ser parte de FEPA la Calle, como bien lo dices, no son directamente música urbana, pero recuerden que FEPA la Calle también es iglesia, ¿no? Somos iglesia y como iglesia somos universales y estamos todos juntos caminando con una misma misión que es llevar el evangelio y salvar a todas las almas que podamos, ¿no? Y juntos podemos hacer más, entonces es esto, ¿no? Por eso la idea del festival era eso, no solo promocionar a los ministerios de música urbana, sino que también integrarnos con los demás ministerios de alabanza, de adoración, de avivamiento, porque sabemos que tienen una gran riqueza también, ¿no? Estamos unidos y pues desde ya están en nuestras oraciones también y a toda la gente que se está conectando, pues que lo sigan en las diferentes redes sociales, esperamos con ansia su producción y que pues también se unan a FEPA la Calle, ¿no? Vamos a tener más festivales más adelante y vamos a tener diferentes invitados, FEPA la Calle, gracias a Dios somos, digo porque también soy parte del ministerio Batallón 316 y somos de música urbana católica a nivel internacional, ¿no? Hay gente de España, hay gente de Estados Unidos, hasta Chile, Argentina, o sea, toda Latinoamérica, el Caribe, entonces hay bastante gente que está trabajando desde la música urbana, la evangelización, entonces es una bendición también y por eso surge FEPA la Calle, ¿no? Y pues gracias a ustedes, no sé si quieren decir algún último mensaje, despedirse, ya vamos finalizando por la hora, entonces si no nos va a cortar Instagram, entonces para no quedarnos ahí sin nada. Bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias por su tiempo, por tomarse la molestia de ver un poco de lo que podamos hacer, de lo que trabajamos. Bendiciones para todos, bendiciones para todos, bendiciones para todos, para todas sus familias, para todos sus hogares, para todos sus proyectos y las cosas que quieran poner en marcha y emprender. Los invito a que sigan en este camino, a veces es muy difícil seguir el camino de Dios, porque sabemos que es el camino correcto, es el camino que nos va a llevar a la total satisfacción y a la felicidad plena. Entonces, los invito a que se animen, a que se motiven, a que siempre estén en ese camino de Dios, poniendo a Dios por delante de todo y todo lo demás se volverá simple añadidura. Entonces, a todos muchas gracias y bendiciones a ustedes también en FEPA la Calle, ese es un muy bonito proyecto, un proyecto que impulsa la música urbana católica, que bueno, digamos que dentro de nuestro ambiente católico necesita un poco más de fuerza, necesita un poco más de apoyo. Y bueno, me parece un proyecto excelente y también porque digamos que el urbano es el ritmo que está tocando en este momento a las juventudes. Y me parece una buena forma de llamar a las juventudes a ese encuentro con Dios, porque sabemos que normalmente la juventud es una que tiene más fuerte el urbano y es una muy buena manera de invitar a los jóvenes a que se acerquen a Dios a través de ese género que tanto les gusta. Amén. Pues muchas gracias, un saludo ahí para los pequeños también que están ahí en casa, bendiciones para todos ustedes, toda la familia también que estuvo conectada ahí, la mamá, la suegra, el cuñado, todos estuvieron ahí, al club de fans, pues eso habla bien de ustedes, ¿no? Que es una familia unida, que es una familia que da testimonio, que da ejemplo y pues eso es muy grato, ¿no? Y es una bendición tenernos acá con nosotros. Muchas gracias, Steven. Esperamos seguir pues acompañándolos, compartiendo con ustedes, cualquier cosa que necesiten, aquí a la orden. Y bueno, me gustaría que nos regalaran este live, si te queda por ahí, nos lo regales pues para poderlo subir también al Facebook. Allá también tenemos bastantes personitas que... Hay muchas personas que no tienen Instagram, créeme. ¿Tienen más el Facebook? Claro, claro. Sí, hemos estado investigando un poquito y pues eso, hay un porcentaje que está más en Instagram y otro porcentaje mucho más grande en Facebook. Pero por lo menos Fede para la calle empezó en Instagram y es donde estamos con más gente, ¿no? Entonces por eso también. Por acá, pero sí lo vamos a estar compartiendo en Facebook, también hay. No hay problema, en YouTube también. Por ahí también quiero saludar a Deberio Pío, que estaba por ahí. Un cantante católico también. Hace el rosario todos los días, entonces también vamos a apoyarlo. Un saludito a él. Y bueno, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a toda la gente, sin antes despedirnos totalmente, invitarlos al siguiente live, donde estarán nuestros hermanos de Guerreros del Eterno desde México. Ellos traen hip hop, traen reggae, así que para que se queden con nosotros, ahí están activos, ya pendientes, desde hace rato están ahí. Y ya estamos activos, ya estamos pendientes, ahí están nuestros hermanos, así que vamos a cortar esta live para dejar paso a nuestros hermanos de Guerreros del Eterno. Así que muchas gracias y saludos hasta Colombia. Bendiciones. Amén. Chao. Bueno. Gracias.